¡Que lo sobe! Es como que ahora mismo Los modelos de la Canta es un referente Que no pueden hacernos nosotros que lo olvidemos Los modelos tienen que estar en su casa En su residencia Con nosotros ¿Sabes? Como mismo estoy yo Como mismo estamos todos Mientras los modelos de la Canta Las lillas de Movimiento San Isidro No está en su casa Mira, yo me siento muy mal Omar se siente mal El M6 se siente mal Y el mundo entero se siente mal Porque todos somos los modelos de la Canta Alcántara se de cojones Es lo que hay No hay de otro ¿Sabes? Pase lo que pase Y nos cueste lo que nos cueste Luis Manuel del Canta Tiene que estar en su casa Necesitamos fe de vida De la voz de Luis Manuel del Canta Personalmente Hablando de su perfil Diciendo que todo está bien Que él quiere estar en el hospital O que él quiere estar en su casa Mientras tanto O lo están matando O lo están asesinando O le están haciendo daño Es lo que entiendo yo Como persona No entiendo otra cosa Caballero No se pongan bravos Yo soy tan feo Como Transfanco Así de simple hacer ¿Me entienden? ¿Ustedes me escuchan? Sí Es lo que hay Es lo que hay Mientras Luis Manuel del Canta No se comunica No se comunica conmigo De propia voz Que yo lo conozco Porque yo sé Cómo funciona Luis Manuel Yo sé los principios Y los conceptos Luis Manuel Mientras Luis Manuel del Canta Que es mi hermano Lo personal No habla conmigo Y no habla con su fe Yo era con sus amigos Del mundo entero Mira, sé Yo estoy En las mismas condiciones Si me quedan el sitio Voy para el hospital Si no me lo quitan Voy como quiera Cuando me quitan el sitio Si Luis Manuel no está en su casa Diciendo de su propia voz Que esto Voy para el hospital A buscarlo Porque no entiendo Que yo no tenga sitio Y que pueda estar en el hospital No entiendo Que los opositores de Cuba Disidentes de Cuba Estén sin sitio Y Luis Manuel del Canta Estén en un hospital sitiado Y yo esté sitiado ¿Entiendes? Lilian Hernández Esté sitiado Entonces No critico a nadie No le puedo decirle a nadie Pero simplemente Estoy con Luis Tengo que meterme Un mil años sitiado Estoy sitiado Pero hasta que Luis Manuel Otero Alcántara El líder Al movimiento Al que yo represento No esté correcto Con el mundo entero Y esté en línea Mira Hóganos reproductores parados Estoy con el hacer Porque yo sí lo conozco Yo sé de sus conceptos Yo sé de sus virtudes Yo sé de sus preferencias Yo sé de sus defectos Y sé Qué hombre es De manera que la canta Al hacer Y lo voy a seguir siempre Es por gusto conmigo Por gusto conmigo Mara De verdad A Mauri Es por gusto Movimiento San Isidro Hasta que él no se proyente Yo estoy Sin proyectarme también Y cuando él me diga Entonces yo voy a dejar De No sé Pero por lo tanto Estoy puesto conmigo Y cuando él ahora mismo Es mi culpa Y yo soy su cuerpo Obvíate eso Es lo que hay Gracias Michael Gracias 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 Super conectado